Hola, mi nombre es Ana Castaño y la idea de negocio cooperativo que tengo es una colectiva de Nannies, se va a llamar Nanny Collective. Es brindar un servicio de cuidado de niños durante un periodo de emergencia. Esto pudiera ser entre cuatro horas mínimo hasta tres meses de largo. Y esto sería por medio de una aplicación en línea donde los padres van a tener que registrarse, las Nannies van a tener expuestos ahí sus perfiles y entonces se va a poder hacer una manera rápida precisamente para esas situaciones de emergencia y fácil y efectiva donde van a poder hacer sus reservaciones y donde también las Nannies vamos a poder escoger lo que es mejor tanto para las familias como para las socias que se van a hacer las Nannies. Dentro de un año me imagino que mi cooperativa va a tener unos cimientos fuertes en lo que es la gobernabilidad, que vamos a tener muchas más ideas, que vamos a ser por lo menos cinco socias y que va a empezar a correr el negocio suavemente, efectivamente, y que vamos a empezar a tener por lo menos una entrada financiera que nos permita dedicarnos solo a esto. Mi cooperativa se llama Professional EcoCleaning y es una cooperativa de limpieza de casas en el East Bay de California y nosotros limpiamos casas ecológicamente para cuidar la salud de los clientes y la nuestra también, pero también lo más importante y el valor que le damos a nuestro servicio es que los clientes conocen a la persona que está limpiando su casa y también están sabiendo que con el dinero que ellos están invirtiendo en nosotros, nosotros nos estamos desarrollando personalmente y no solamente tenemos un trabajo regular. La cooperativa dentro de un año, la forma en la que me la imagino es con seis personas trabajando, tres equipos full time y que todas tengan este sentimiento de propiedad, todas estemos en el mismo nivel para poder lanzar la cooperativa a un segundo nivel que ya es impulsar los sueños de cada una de las socias y también abrir espacios para que vengan nuevas y futuras socias. Hola, mi nombre es Nancy Rosales y soy partner y fundadora de Pepito's Paletas. Lo que estoy viendo en el próximo año es poder ser un beneficio, poder tener personas que están disfrutando su trabajo, que están realmente experimentando la ventura de la entrepreneuría y realmente disfrutando lo que estamos haciendo, que es lo que estamos haciendo, que estamos haciendo un equipo, que hay un equipo, que hay dinero y hay oportunidades que finalmente me fui capaz de tapar, y estoy muy, muy agradecido. Gracias.